Maldito Martillo 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 No soy el único que le pasa a eso. Hay escritores que necesitaron mudarse para poder escribir sobre su terruño. Necesitan distancia. Hay un libro hermoso, no es fácil de conseguir, pero al menos pueden comprarlo uno y se lo reparten, por decirlo de alguna manera. Se llama, pero está en internet y se puede leer, Escribir narrativa personal. La autora es Vivian Gornick y es de Paidós, Talleres de Literatura. Y es muy interesante cómo ella ayuda a encontrar la voz narradora en distintas novelas de narrativa personal, autodiológica. Y eso puede tener la voz de la realidad o, como en Harry Potter, la maravillosa voz de una imaginación desbordadísima, preciosa, y a la vez con una gran raíz de los conflictos que los chicos más fuertemente sienten, ¿no? Los rechazos, las peleas, los peligros. Bueno, será Dúmpleno del Aliado y será, ¿cómo se llama? El malo que te quiere matar. Ponerle el nombrecito que quieras, ¿no? Pero como chico vos sentiste con respeto un poco o emociones tan extremas, ¿cómo no te va a volar la cabeza? Está tan bien narrado y con imágenes tan maravillosas. ¿Cómo no te va a volar la cabeza de que un encendedor haga sí y se enciendan las luces de una calle, una de las primeras sesiones de Catorce? ¿Cómo no te va a volar la cabeza? Esto nos fascinaría tener eso. Es tan cierto como la fantasía que se muere de ganas de hacer eso. ¿Cómo no te va a volar la cabeza la imagen de un espejo, también de Harry Potter, que vos te ves reflejado tal como te gusta y resulta que Harry Potter se veía reflejado con sus dos papás al lado? Esa para mí es una de las menores. Hay mejores imágenes como para hablar de adicciones con los chicos. Porque Harry Potter que perdió a sus papás, se ve en ese espejo y se ve con sus papás. ¿Quién querría salir de frente a ese espejo? Si en ese espejo ves tu papá, tu mamá, tu abuela o un hijo, si tuviste, si te pasó eso en la vida de perder a un hijo. ¿Quién querría salir de frente a ese espejo? ¿Quién querría salir de ese espejo? ¿Quién querría salir de tal depósito de naturaleza humana? ¿Cómo pueden decir después que Harry Potter explica? ¿Quién querría salir de otra? ¿Quién querría salir de este tipo de repertorio de libros leídos que nos hayan gustado mucho. ¿Por qué? Uno no siempre puede explicar por qué le gustó mucho algo. Olvídense de eso. Anoche hicimos un recital con el lector Aguirre, ahí en Paraná, en Santa Fe, en Santa Fe, y entonces como no sabíamos para dónde rumbearlo, él tenía un montón de letras de canciones en el piso y yo un montón de libros y letras así de parámetros. Y entonces íbamos al, así como se hacen las gitarreadas, a veces al film, pero yo no sabía dónde me iba a dejar la pelota a él, yo no sabía dónde le iba a dejar la pelota a yo, ¿no? Y era simpático porque él arrancaba con un tema y yo lo veía fascinado y a la vez decía, mira, ¿por dónde tenía el colección? Y yo leía algo y lo veía que terminó. Entonces, bueno, no sé por qué conté esto, pero... Ah, por lo del gran repertorio, es decir, no pueden no tener ustedes un gran repertorio de historias para juntar. No pueden, ¿por qué? Porque no. O sea, nada más que no. Tienen que... Nada más no, no se puede, ¿no? O sea, tienen que tener un gran repertorio de historias. Como maestros, estamos obligados a ser buenos contadores de historias o por lo menos lo mejor conocedores de variedad de historias posible. No importa la materia que des. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Porque tenés que estar tirando hasta que alguna pega, ¿no? Y lo engancha y por ahí se va. Pero, en suma, con esto termino, el reloj de la versión 6, en suma, eso que se llama la creatividad tiene poco que ver con... o sí tiene un montón que ver con una magia inexplicable, pero como la maternidad, en todo caso, o como la paternidad, o como un montón de cosas de la vida que son una magia inexplicable. Pero no es algo ajeno a lo que podemos hacer, practicar y entender todos y con los chicos. La base está en... Empiecen ustedes, si quieren, con ustedes mismos por el ejercicio de... ¿Qué fue lo que me llamó la atención? No importa el tamaño de la imagen, ¿por qué me llamó la atención ese tono? ¿Por qué de la charla con mi marido, con mi mujer, me quedó esta frase? La notas. Nada más. Hagan lo mismo con los chicos. Y a la hora de escoger libros, olvídense o por lo menos traten de que el eje no sea este libro tiene valores, este libro, la importe, este... Así, ¿sabes? Si no, que ustedes sienten un... no una emoción, una pasión, una pasión intelectual también, si quieren de compartir eso. Porque eso, entre otras cosas, va a ser un ejercicio de gran confianza en ustedes mismos. O sea, si me muero de ganas de compartir esto, algo debe haber. Lo compartís, los chicos se ríen, no te dan bolas. Le dicen, chú, 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 chú. Acá estoy yo que estoy poniendo lo mío, dame un espacio y después poné lo tuyo. Esta música me gusta a mí, la maestra es más viejo, o más vieja. Bueno, ponele. Pero le vamos a dar espacio y después le vamos a dar espacio a lo suyo. Y, sobre todo, trabajar esto. Muchas confianzas. Los chicos sienten mucha inseguridad y mucha desconfianza en su propia voz, en lo que le gusta, en lo que lo debería guiar. Y cuando no nos dejamos guiar con nuestra propia voz, estamos perdidos. Después están expuestos a muchas situaciones donde, y yo hace un rato que ya siento que en esta fiesta no tendría que estar, pero, a lo mejor soy una tonta, o a lo mejor soy un maicón, y hace rato que no me gusta cómo me están hablando, pero a mí me entiendes. No. Confía en tu propia voz. Que es parte de todo del mismo ejercicio. En un salón francés se baila mi... Un poco más apretados todavía del todo, todos juntos, todos contra todos. Aprieten, compañeros, exacto. Así. Todos tomándose de los hombros.